Llegó niño, ¿por qué? Dios no hace las cosas tontamente, sencillamente para decirnos que el niño es la edad del hombre, no, no he equivocado, no, el niño es la edad del hombre, no tiene otra edad, los hombres tienen otra edad, no son hombres, lo siento, serán merluzas o serán los zorros, bueno, ya quisiera uno ser el zorro del desierto, ya quisiera uno. Bueno, Dios viene en el corazón del hombre, donde el hombre es hombre, allí nace Dios. Bueno, pues si Dios en la Navidad no nace niño, te está diciendo, sin decirlo, que como este niño nace en el corazón del hombre, el corazón del hombre es donde nace el niño, ahí el hombre es hombre. La dimensión, la madurez del hombre es ser niño. Los mayores, que no entendemos la boa y el elefante, pues no entendemos nada. Habría que recordar que San Lucas, que escribe lo del niño, que aparece, es el que luego más adelante en el Evangelio dice que el niño cuando fue grande, decía, y si no os hacéis como niños, no entraréis. ¿Ves la salvación como ha aparecido ahora? ¿Cómo se salva uno? Yendo al niño. Yendo al niño. Si no os volvéis como niños, no entraréis. La salvación se hace sobre el niño. Yo ya no tengo niño, pues no tienes salvación. Tú tienes niño, sobre todo en Navidad, todo se te aniña por dentro, hoy te nacen niñitos por dentro y tienes la cueva de Belén por dentro y el niño que tiembla por dentro, pues por ahí te salvas, por ahí te salvas. Por todas las explicaciones que das, tan científicas, por ahí no te salvas. O te semisalvas. Pero salvarse, salvarse, de verdad, lo que es salvarse, se hace por la niñez. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Claro que tenemos que decir lo que significa niño, pero también lo dice San Lucas, ya lo explicaremos. De momento, lo difícil es convencernos, fíjense cuánto me está costando, como ya no lo soy, lo difícil es convencernos a los hombres del siglo XX, tan puestos y tan sabios, que lo importante es volver al niño. Ya ha insinuado que posiblemente el siglo XX se está comportando como Herodes. Herodes cuando se enteró del niño, ¿qué hizo? Lo mató a todos. Y nosotros, que estamos avergonzados del niño sentimental que llevamos dentro, lo hemos descabezado como Herodes. Y tenemos un mundo de hombres grandes, que no hay niños. Claro. Y matar al niño es matar el nacimiento de Belén. Por eso, los que no tenemos niño, los que somos grandes todos, somos ateos. El ateísmo no es que Dios esté o no esté, Dios está igual. Es que no hay niño para creer en Dios. No hay niño para creer en Dios. No tenemos infancia suficiente para que Dios nos nazca y no nos nace. Luego, la Navidad, o logramos volver, por lo menos un rato, ojalá para siempre, al niño que fuimos y que esencialmente somos, a este niño sentimental que se conmueve ante un atardecer, que se conmueve ante la sonrisa de un niño, que se sobresalta ante el amor, ante el sueño, este niño hay que volver a despertarlo urgentemente. Ya he dicho que Cristo, el niño esencial, nos dijo que si nos hacéis como niños, no entraréis. Me gusta recordar el tema, porque es muy bonito. Si nos morimos y vamos al cielo, los que vamos a ir, los que vamos a ir al cielo, si nos morimos y vamos al cielo, cuando San Pedro nos abra la puerta y diga, bueno, toma esto, la primera sorpresa será que no hay ni un solo viejo. No, si es de Cristo, esto está revelado. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Todos los que han entrado son niños. Viejos ninguno. Es decir, que sin querer te llevarán a jugar, ya verás tú a qué, te llevarán a jugar. Pero que venga un tío como Cándida, venga acá y pensaremos juntos, esto no te lo dirán en toda la eternidad, estate tranquilo, no te lo dirán en toda la eternidad. Dios no piensa siquiera, claro, y como Dios es la dimensión, Dios no piensa, Dios es. El pensar es sucesivo, es un defecto el pensar, es una sucesión, una hilación. Si es que hay hilación, porque hay pensamiento que ni hilación tiene, pero en fin, el pensamiento que es pensamiento es hilación. Dios no tiene hilación, Dios no piensa, no va. Dice, como la tierra es redonda, entonces tiene forma de, no, 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 Dios lo es, lo ve porque lo es. Dios no piensa, capta enseguida, es la realidad. Bueno, pues volvamos al niño. Digo que cuesta ir al niño porque las últimas generaciones nos han empujado hacia la madurez, la seriedad, la técnica, lo opuesto del hombre, lo cual tampoco está mal, si dentro hay niño, del niño no se nos habla. Bueno, pues a la Navidad se accede solamente por el niño que somos. Es decir, Cristo nos ha dicho, la verdadera grandeza del hombre, aquel lugar donde el hombre es hombre, es su infancia, donde las cosas están frescas y tiernas, donde acaban de nacer, donde la maravilla florece en cualquier momento, donde el hombre, que sabe tanto, ha llegado a la etapa final, la final de hoy, recuerden de años pasados. Entonces, el hombre empezó por una cosa que no le honra demasiado, por ponerse de pie, lo más honroso que tenía el primer hombre, que sabía andar de pie, fíjate, el homo erectus famoso. Mientras andaba gatas, era animal, no es nada seguro, pero en fin, era animal. No, ya que se fuso así, pues ya fue hombre, homo erectus. Es triste que de nuestros abuelos y de nosotros, no se puede decir mucha vez más que lo único que tiene de hombre es que camina de pie. Pues esto es lo que ha visto la historia del hombre primitivo, erectus, caminaba de pie. Bueno, pero después ya, ya entró un poco en función en lo humano y el homo erectus se hizo homo faber, el hombre que fabrica instrumentos, ¿no? El hombre artesano, homo faber. Pero después, con los tiempos, el hombre ya superó el faber y además de ser erectus y faber, fue sapiens, homo sapiens. Y ahora después de Darwin, ya en nuestros tiempos, que son los gloriosos, hemos llegado a más. Ahora somos sapiens, sapiens. Oye, es verdad, la biología humana ya llega a sapiens, erectus, faber, sapiens, y ahora el sapiens, por lo que sé que la especie de sapiens ya tiene especie, el género sapiens tiene la especie sapiens. Somos sapiens, porque hay sapiens tontos y sapiens, sapiens, pero pues el sapiens, este soy yo, sapiens, sapiens. Pero ya se ha superado el sapiens, sapiens y ya la antropología, como ustedes saben, de otros años, ya va hacia otro punto. Homo ludens. El hombre que juega. El hombre que ha superado ya las casillas del trabajo programado, de las imposiciones, y va por la creación como los fines de semana, cantando y riendo. Homo ludens. Se puede decir mejor, ¿y quién es un homo ludens? Un niño. ¿Quién es el hombre que juega? El niño. Si en Navidad justamente nos pasamos un poco de las copas, sobre las copas, justamente para volver a ser niños, para ser un poco tontos y quitar ahí camuflajes estrafalarios, y volver otra vez a producirnos a nosotros mismos con libertad y con holgura, a soltar al niño, travieso que hemos sido todos y que debemos ser. Por esto en Navidad el niño. Decía pues que en el cielo no hay viejos, así que es urgente volver al niño. Y volver al niño a Navidad es una buena ocasión. Volver al niño significa, como acabo de decir, inventar en nosotros el homo ludens, la capacidad de jugar, la capacidad de hacer fiesta, la ilusión, el ir por la vida ilusionados, creando ilusiones. El mundo es lo que hagamos de él. Esto es de Heidegger. El mundo no está hecho. El mundo es lo que vayamos de él. Si yo voy empujando energía positiva, positivizo el mundo por delante y me lo gano. Y si voy por el mundo arrojando energía negativa o pura materia, entonces las sonoridades son tan bajas que lo que hago es crear montañas de oposición contra mí. Luego los niños se abren camino, naturalmente. Verán ustedes un niño en la calle. Usted es una calle un poco impensadamente, como pasa el coche y se lleva al Señor. Pero si es un niño, claro, es que matar a un niño es matar muchas cosas. Matar 400 viejos es mucho menos matar que matar a un niño. A menos que los 400 viejos tengan niño dentro. Esto es otro tema. Esto es lo que hay que lograr. Bueno, pues sigo y termino con el principito. Repito que vean ustedes con escándalo cuánto nos cuesta levantar al niño que somos. Es decir, cuánto nos cuesta volver al centro de nuestro ser, que lejos estábamos, por donde andábamos. Es curioso. Y casi uno se pregunta, y lo curioso es que no se rían de mí. Pero menos mal, menos mal. En otros sitios esto no se puede decir. Usted está tonto. Esto no es ni científico siquiera. Y el homo ludens no es ni científico. Está por encima del sapiens. Sapiens el ludense. No por debajo. Es importante que hayamos descubierto esto. El homo ludens es la quinta esencia, la superación del sapiens sapiens. Decíamos, pues, que a los mayores es muy difícil explicarles tantas cosas. Y luego le dijo, píntame un cordero. Y el autor pinta una caja, nada más. Y le dice el niño, ¿dónde está el cordero? Y el pintor le dice, está dentro de la caja. Y el niño dice, ah, sí, es que duerme. ¿Qué te parece? Cuando tú piensas en una caja, el niño ya ve un cordero. Y encima le ve dormido, que es más infantil todavía. Es un mayor, ¿no? Tú piensas en una caja, un mayor. Una caja. A ver. ¿Verdad esto? Ah, no. Un niño dice, ah, claro, el cordero está dentro. Natural. Natural. Ahora voy al texto que había preparado antes. Una vez que se hacen amigos, el zorro, que es un verdadero zorro y sabe muchas cosas, le dice, tú me quieres, pues, me tienes que domesticar. Y ahora viene lo bueno. Ahí está el niño nuestro. Eso sí que es la introducción al final de la clase, de esta primera parte de la clase. Y pregunta al principito, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque al principito no quiere domar al zorro, le gusta travieso como es, como es un niño como él, más niño, es un niño del desierto, el zorro. Pero el zorro dice, si me quieres tener contigo, me tienes que domesticar. Y pregunta al principito, ¿y cómo lo voy a hacer? Fíjense que bien dicho, ¿cómo se ante superí? Llevaba, no un niño, llevaba un parvulario dentro. Es necesario ser muy paciente. Le dije el zorro al niño, para domesticarme. Es necesario ser muy paciente. Tú te sentarás primero un poco lejos de mí. O sea, que te... Como estoy sin domesticar, te podría morder. Pero fíjate el zorro que bien habla, ¿eh? Tú te sentarás primero un poco lejos de mí. Como ahora, en la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no digas nada. Fíjate cómo... El lenguaje es fuente de malentendidos. La tiene con el lenguaje. Se entre superí que escribía divinamente. O sea, tú te sientas ahí en la hierba, lejos, para que no me vengan las ganas de morderte. Yo te miraré de reojo y cuando me veas aquí, te miro de reojo, tú no digas nada. Porque el lenguaje es la manera de no entenderse. Ven el niño. No se trate de hablar. Pero, cada día, tú te podrás sentar un poco más cerca. Y yo te miraré cada día mejor. ¿Ya está domado? ¿Ven la infancia? Esta es la infancia. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en la Navidad. Nos cuenta San Lucas que el día de Navidad apareció un ángel. Lo de ángel tiene importancia, ¿eh? El cielo y la tierra se juntan en los ángeles. Son los aduaneros. Pensemos lo que pensemos de los ángeles. Si tú vas por tu territorio y te encaramas mucho, 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 mitología, hay que recordarla. Te encaramas por la mitología, para arriba, para arriba, y logras asomarte al toldo por donde están los dioses, por allá arriba, ¿eh? Ya te acercas al territorio de los dioses. ¿Qué encontrarás? Pues los guardianes, los ángeles. Bueno, pues, dice San Lucas, aquella noche bajó un ángel del cielo. Es decir, el cielo se acerca a la tierra. Las fronteras se tocan. Y este ángel se aparece a unos pastores que estaban guardando el rebaño. Esto lo expliqué el año pasado, recuerda. Pastores significa que son nómadas. Otra vez el camino, ¿lo ven? Ven con por el caminar del hombre viene la creación y viene el Mesías. A Herodes, que estaba sentado, no le apareció. A la gente sentada no se le aparece nada nunca. Nunca. Hay que estar de pie toda la vida. También lo decía el Señor, y con las lámparas encendidas, además. Es decir, de pie y se hace viento defender la lámpara que no se apague. Esta es la vida. Otra vez el niño despierto. Pero pues está, el cielo se baja, ya cerca de la tierra aparece un ángel a unos pastores. Los que no caminan no ven el Mesías. Unos pastores que estaban en la noche, esto es espléndido. A lo mejor no nació de noche, no lo sabemos siquiera. Pero Lucas hace la noche, claro. Es que hasta que llega el Mesías, estamos en la noche, no sabemos a dónde caminamos. Esta es la explicación del caminar, de toda la creación y de toda la humanidad. Y es tan difícil entender que a veces nosotros incluso no le entendemos como final de la creación. Como he dicho al principio, se creó y luego al lado de la creación apareció el Mesías porque Dios tuvo que arreglar. No, no. La creación es activa, como los pastores. Todo camina en la creación. Y Dios se aparece, el Jesús nace, en la creación en camino. Por esto San Lucas hace que el ángel se aparezca a unos pastores. Que en la noche vigilaban, vigilaban, lámparas entendidas, sus rebaños. En la noche. La noche de los siglos, la noche de los patriarcas y de los tiempos. El hombre, si Jesús no se mete en la vida, está en la noche. Porque no entiende, no ve. Esta es la explicación. Yo, ¿quién soy? Lo sé desde Navidad. Y la creación, ¿a dónde camina? Lo sé desde Navidad. ¿Y qué será de mí como es mi carne? Lo sé desde Navidad. Es decir, que Navidad sucede en la noche. Y a partir de la Navidad se hace de día. Se llenó el cielo de resplandor. Ya está la noche, ahora está matada ya. El cielo se mete todo, se derrama todo. En nuestra noche se llena de luz. Y el ángel, el mensajero, dice a los pastores. Os ha nacido el Mesías. Os voy a dar una señal. Señal es semellón. También lo sabe usted desde años pasados. Es decir, el ángel los coge de la mano y les orienta. Estamos en semiótica, como le gusta a Humberto Eco. En simbolismo, semellón, semiótica, viene justamente de aquí. Es una señal que te conduce a... La señal no es término, sino indicador. Eso es muy importante. Bueno, pues el ángel les dice, os ha nacido el Mesías. Y enseguida añade, y os voy a dar, os voy a poner un indicador en el camino. ¿O es que los pastores que aceptan el mensaje de que ha nacido el Mesías, podrían no encontrarlo? ¿A qué viene tanta rapidez en San Lucas? Dice, os anuncian la Navidad, os han nacido el Mesías. ¿A qué viene que el ángel siente enseguida la necesidad de decirles, y os voy a dar una pista, una señal? Se podrían haber perdido los pastores, claro. Israel, como todos nosotros, esperaba al Mesías como libertador del yugo de los romanos. Es decir, como un gran guerrero. Habría que preguntar a los pastores cuando los encontremos. Tenían alma de niño, están en el cielo, sin duda. Preguntarles, a ver, cuando el ángel llegó y os dijo, ha nacido el Mesías, ¿qué os figuráis de eso? Pues seguramente un guerrero con todas sus manoplas bien puestas, un hombre de 40 años, bien tieso, ¿verdad? ¿Esto te imaginabas? Pues el ángel dice, os voy a dar una señal para que no os despistéis. Vais a encontrar un niño. Fíjate que sacudirá para los pastores. Las esperanzas de la humanidad entera son un niño. Un niño. Y además este niño lo vais a encontrar en pañales y en un pesebre. Tres cosas que definirán al niño y que son las que vamos a dejar aquí para luego recogerlas y meditarlas ya de forma inmediata para nosotros. Notemos bien, tal como el centesuperino nos ha dicho, es la infancia. Lo fundamental es ser niños. Es domarnos a nosotros mismos y acercarnos cada vez más al cogollo, el zorro que se acerca al niño. El niño al zorro es igual y se juntan. Creación y hombre. El ángel dice, os voy a dar una señal. No os despistéis. Y la señal que no confunde es que el Mesías lo vais a encontrar niño. Pero notar bien, este Mesías que viene es la completación, el logro, de todas las esperanzas de la humanidad. Lo mejor que los hombres han construido durante dos millones de años, la carne humana que ha madurado a lo largo del caminar de tanta historia, es carne de niño. Y Dios se aloja en esa carne. No en un hombre mayor que no entiende la serpiente y el elefante. No en un viejo que ya cree que no tiene futuro, sino en un niño. Esta es la señal que vais a encontrar. Y esto significa, fijémonos, Dios que se mete en el corazón del hombre, es decir, lo volvemos al revés para entenderlo. Dios que se mete en el corazón del hombre, es decir, entonces, vamos a ver. Cuando Dios se mete en aquel lugar donde el hombre es hombre de verdad, es decir, no en el corazón, sino en el cogollo. Cuando Dios se mete en el cogollo del hombre, sale el niño de Belén. Es decir, el cogollo del hombre es el niño. Sí, esto ya está dicho. Muy bien. Pero traduzcamos. ¿Y qué es un niño? Ante todo, un niño se presenta como un abanico de posibilidades. Un niño es un hombre para el cual todo es futuro. ¿Verdad que sí? Acaba de llegar, todo es futuro. Bueno, pues lo que hace que el hombre sea hombre es que es niño. Es decir, un hombre es hombre de verdad cuando todo es futuro. Cuando tú tengas 90 años y te vayas a morir, tienes más futuro que pasado si eres hombre. Porque eres niño. La dimensión del hombre es la infancia. Segundo, el niño, apenas ha aparecido, no solamente lo tiene todo futuro, es que lo cree todo posible. Viene lleno de ilusión. Le pintas un cajón y dice, hay un cordero que duerme dentro. No me digas que esto no es creativo. Ha creado el cordero entero el niño. Y el viejo dice, un cajón. No sabe crear corderos el viejo. Y el niño lo crea enseguida. O como la boa con el elefante, tú miras y dices, es un sombrero mal pintado. Y el niño dice, no, es un elefante en una boa. ¿Ves? Ha puesto el elefante en la boa prácticamente el niño. ¿Ves? Entonces el niño es pura ilusión. Todo es posible. Bueno, pues tú eres hombre cuando para ti todo es posible. Y a lo mejor estás ya comido por la vejez o por la desilusión. De todas formas, caminamos a mejor. Este mundo tiene futuro. Yo sé que mis problemas tienen solución. Eres niño, es un hombre. Es Navidad. Ahora, cuando tú lo pones al revés y dices, no, yo tengo 90 años. Es decir, para mí ya todo es pasado. Ya no me quedan ilusiones. Has matado al niño. Eres Herodes. No vas al nacimiento. Herodes no está presente en el nacimiento. O cuando tú dices, y lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Tú crees que es un pequeño, un pequeño no, un muchacho que acaba la carrera, por ejemplo. Dices, mira guapo, lo siento, pero ya verás tú lo que te espera. Lo que te espera, hijo. Y además con la ilusión que tienes. Pues mira, saca la nariz, ya te la cortan de entrada apenas la saca. Vamos matando niños por toda la vida. ¿Verdad que sí? Viene uno con toda la ilusión y le decimos, mira, ¿sabes lo que has de hacer? Lo primero es dejar la ilusión y no dejarte pisar. Que te enseñe un cuchillo, tú enseña dos. Dos o tres si puedes. Que tú tomen el pelo, pues cuando tengas ocasión, tú echa mano de todo lo que puedas. Eso se llama Herodes. Eso es matar niños. Es mejor ser tonto con niños que ser sabios sin niños. Es decir, mejor que te tomen el pelo sin tocarte el niño, que no que tú tomes pelo todo el que quieras sin ser niño. Esa es Navidad. Bueno, pues este niño que viene, bueno, Dios que viene, viene en un niño para decirnos a los hombres que no olvidemos que lo fundamental es que tengamos un cogollo de niño. Que el hombre es hombre por donde es niño. Y ser niño significa que el futuro es todo nuestro. Que hacemos del futuro lo que queremos. Segundo, que la ilusión es la verdadera dimensión del hombre. Todo es posible si tienes ilusión. Y tercero, que el amor, la convivencia, ¿qué hace el niño? Juega todo el día. Y le dan una bofetada y a los cinco minutos se hacen amigos y siguen jugando. Pues que toda la vida es el amor. Saber perdonar y olvidar y meterse en el juego de la creación que es ir creando con nuestro trabajo, con nuestra vida y sobre todo con nuestra forma de ser. Dejamos pues aquí las cosas porque nos faltan dos o tres detalles todavía. Pero recordemos el tercer punto que es el fundamental. Los viejos no celebran la Navidad. Ni la pueden celebrar. Solamente los niños. Si tienen niños en casa, enséñenles a celebrar la Navidad. Pero sobre todo enséñenselo siendo ustedes niños con ellos. Lo cual no suele ser difícil. Si tú te metes un poco traidoramente en alguna familia, te das cuenta que papá y mamá son más niños que los niños de estos días. Esto es maravilloso. Ahí sí hay Navidad. Ahora donde los niños son niños y los padres son muy... Niño que... Ahí la Navidad no sale. Aquí hay más Herodes que niños y esto es fatal. Así que la Navidad sucede y sucederá. Y sucede en el corazón de nuestro propio ser. Este niño que nace es nuestro ser de niños. Que hemos de llevar intacto a la eternidad. La capacidad de ensoñar, de futurizar y de amar. Retengan lo que llevamos dicho en la primera parte y haremos la síntesis de lo que significa la Navidad y el niño. Hemos dicho al principio que es difícil para nosotros inaugurar estos tiempos nuevos que están ya a la puerta en los cuales el Homo Sapiens se va haciendo ya Homo Ludens y que el hombre racional y pensador va descubriendo que el pensamiento no es la meta ni la explicación de su vida, sino que se pone en contacto con el misterio de la creación y del hombre, de su hermano, gracias y a través del sentimiento más allá del pensamiento. Y que esto en la Navidad, que es el lugar donde confluye toda la creación y el lugar donde madura la carne humana hasta alcanzar a Dios, la Navidad, este punto, es el indicador de la madurez del hombre y de la vocación del hombre. Que es salvado desde la Navidad. La salvación sucede en la Navidad. Y hemos dicho, pasamos a la última parte, hemos dicho que la Navidad, la Navidad se hace en el niño. Toda la creación desemboca en la Navidad y el hombre como elemento particular de la creación desemboca en la Navidad. Y esta Navidad, que es el nacimiento de la creación nueva, la nueva creación, se nos muestra en el esplendor, es un esplendor y en la ternura de un niño desvalido que vamos a describir ahora, de un niño. Y que este niño, que es la carne humana, es decir, es el producto de la humanidad venida desde la tiniebla de tantos siglos, esta carne tierna del niño es el ser propio del hombre. Dios nace en el hombre, no en el ojo del hombre, ni en el pensamiento del hombre, ni siquiera en el corazón del hombre, sino en el niño del hombre. Aquella zona donde el hombre es capaz de mantener ilusiones a ultranza, esta zona alberga a Dios. Es decir que Dios no es seguro, posiblemente sí, pero digamos la arte lógicamente, no es seguro que Dios se albergue en el desarrollo de mi pensamiento. No es seguro que Dios se albergue en los logros de mi técnica. No es seguro que Dios se albergue en los logros del poder de la política, por ejemplo, de la economía, o incluso de la cultura. Pero ciertamente, es cierto que Dios se aloja en aquel lugar donde están vivas las expectativas de la humanidad, donde el hombre es niño. Eso sí que es cierto. Y se nos dice en este hecho, no solo en una palabra, no es que el Evangelio dice, en el niño está Dios. No, 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 es que no es una explicación, es un hecho. Este niño es Dios. Cuando Dios llegó al portal del tiempo del hombre y de la historia, se alojó en el hombre, pero en lo que en el hombre es más hombre, y es en lugar de sus esperanzas e ilusiones. Luego, lo que aleja de nosotros la Navidad es lo que aja y mata dentro de nosotros, las ilusiones y la esperanza. Y por donde el hombre ha envejecido tanto que ya no espera nada, por ahí no hay Navidad que florezca. Y en cambio, por donde el hombre todavía tiene, si es que queda, algún resquicio de esperanza y de futuro, por ahí se cuela siempre Dios. Ahí está Dios. No conviene olvidarlo nunca porque normalmente esperamos a Dios, pues por posturas mucho más significadas. Dios está en, y sabríamos decir por dónde, ¿no? Y yo diría que aquí San Lucas es inmensamente profesor. Es un catequista San Lucas. Entonces, por donde tú esperas que Dios venga, no viene. Fíjate, los pastores, cuando le dice San Lucas, os voy a dar una señal, y ya les sorprende diciendo, el Mesías que os ha nacido es un niño. Esto en primer lugar. Pero segundo, es que además tú esperarías que este niño, pues hubiera nacido en el palacio de Herodes, por ejemplo, ¿no? Y te dice, lo veréis en un, entre pañales en un pesebre, que ahora he de explicar. O sea que el palacio de Herodes, por el poder civil, no viene el Mesías. Son ostentosas, clamorosas las ausencias queridas programadas de San Lucas en este Evangelio del Nacimiento. Herodes no está. Los sacerdotes de Israel, los curas, no están. Todos esperan que Dios viniera por los curas, no por lo menos. No están, es una lesión terrible. Los curas, no están. Los santos de Israel, son los fariseos, los que practican la ley a rajatabla, no están en el nacimiento. Y luego los responsables de la ley, su ejecución, la policía técnica de red, los esquivas, tampoco están. Es decir, el poder civil y el eclesiástico están ausentes del nacimiento. Fíjense. Es decir, para San Lucas, la humanidad envejece por los poderes. El poder civil es una zona vieja de la humanidad. Y el poder eclesiástico es una zona vieja de la humanidad. Aquí no nace el Mesías. Es terrible. Digo que las ausencias, lo que no dice San Lucas, pero adrede, lo que no dice San Lucas, es más sonoro que lo que está diciendo. Y por eso se necesitan ojos de niño para leer este evangelio y entenderlo bien. Hay toda una intención. Los que no están. Bueno, pues digo, nosotros le esperaríamos por... No, pues no. En aquello que en nosotros persevera indestructible, en aquel niño que nació hace tantos años en nosotros y todavía subsiste, o que hemos reconstruido, porque Cristo es técnico, si no os hacéis comunes, no nos dice si guardáis el niño. Bueno, hay que ganarlo. Nacemos niños, pero luego debemos de hacernos niños. Y la vida consiste en recuperar, hecho por nosotros, el niño que nos fue dado hecho cuando nacimos. Esta es la teoría. Bueno, pues, ¿por dónde todavía somos niños? ¿O por dónde hemos logrado reconstruir al niño? Por ahí nace Dios siempre. Así que ni es técnica, ni es dinero, ni es economía, ni es poder civil, ni es poder de la iglesia. No es. No es. San Lucas está diciendo en realidad a los pastores, el día de Navidad vendrá el Mesías. Pero mira, no vayas al Vaticano a esperar lo que por ahí no viene. Eso te dice San Lucas.